Ahora vamos a la emergencia que provocó el terremoto 6.2 a escala Richter que sacudió el Pacífico y todo el país el jueves pasado. Álvaro Navarro estuvo en Nagarote y La Pacentro, dos de los municipios más afectados, y nos cuenta la historia. Tenemos como 50 años de estar luchando para llegar a esto, y ahora fue en un momentito. María Martínez vio con horror como su casa caía en pedazos sin poderlo evitar. En menos de 30 segundos sus enseres quedaron aterrados por los escombros y con la única esperanza de que sus hijos y nietos salieran con vida. Yo le doy gracias primeramente a Dios porque todos estamos bien, ve, todos salimos bien, no hubo herido, no hubo herido pues, pero una cosa leve, ¿verdad? Pero lo que es la casa, toda se cayó, como ustedes la pueden ver, toda se cayó. Tuvimos que ir a dormir allá al frente para no meternos, porque ¿a dónde los íbamos a meter? Eneida Duarte pagaba 800 córdobas por vivir en esta cuartería, que tampoco resistió el sismo de 6.2 grados en la escala de Richter. El terremoto la sorprendió preparando la cena para sus tres hijos. La pared se me le cayó encima, la mes, y no sé cómo los alcancé a agarrar. Y cuando la pared se cayó, salí corriendo. Pero si yo no hubiera logrado agarrar a mis hijos de la camisa, tal vez, quién sabe qué cosa hubiera pasado. Cuando sentí el temblor que me estaba haciendo así, después pegué en la pared y caí en el suelo. Y después, cuando se calmó, después me fui para allá y después, no sé cómo dice, como me caí, casi me metieron un cuchillo. Como ahí todo se cayó para el cuarto. Nagarote, localizado a 40 kilómetros al occidente de Managua, fue el municipio más afectado por el terremoto. Solo en esta ciudad, unas 1.200 casas quedaron dañadas por el sismo que estremeció al país la tarde del jueves. Como que se estaban cayendo bombas, como que estaban bombardeando la casa. Toda la casa tronaba, eran crujidos. Toda la casa quedó destruida. Prácticamente en su totalidad. Hay unas paredes que están ahí, como ustedes las ven, aún están en pie, pero prácticamente están inservibles. No tienen ninguna reparación que se les pueda hacer. Empezaron a caer las paredes, la tierra empezó a moverse, allá se partió parte de la tierra. Sí, las paredes de mi casa se cayeron, colapsaron todo y está arriba de las camas, todo. Es que se fue de un solo, se cayó, se desbarató todo de un solo. Vamos a priorizar a las familias, 53 familias que perdieron todo. Y después vamos con las familias más afectadas y después vamos a ir poco a poco dando respuestas con los recursos propios, con los recursos del Estado, con los recursos de las empresas privadas. Ya hicimos contacto con Holcim para que se nos asume con cemento, estamos buscando arena, estamos buscando materiales de construcción para ayudarle a nuestra gente. Aquí no nos van a venir a ayudar con nada. El desastre afectó a cerca de 2.200 viviendas en los departamentos de León, Granada y Managua. El costo humano fue de aproximadamente 30 heridos y una persona fallecida. Durante la emergencia, el gobierno fue dirigido por la primera dama Rosario Murillo. En comunicación, desde los medios, estando al frente, este gobierno de ustedes, todas las instituciones del Estado nicaragüense, la defensa civil, como parte de la atención a las familias afectadas, el gobierno mandó colchonetas y láminas de zinc. En conjunto con el gobierno local evaluando los daños, ¿verdad? Por ejemplo, esta casa está destruida casi totalmente. Entonces, lo que se está planteando ya desde el gobierno, en algunos casos le estamos brindando colchonetas porque la gente va a seguir, va a tener que dormir a la intemperie. En otros casos estamos trayendo plantechos para que puedan construir de alguna manera su techo, las casas que se les dañó el techo. En otros casos, pues, se está evaluando. Ya el comandante Daniel está evaluando la posibilidad de ver qué se va a hacer. En la capital, la alcaldía desalojó a las familias que aún vivían en los viejos escombros del centro de Managua y en otras zonas de peligro en Bataola Sur. El Instituto de Deportes se convirtió en el albergue provisional. Algunos se resistían a la evacuación. El problema es que no podemos estar en un albergue porque la casa de los otros es propiedad de los otros, no estamos en escombros. Y el problema es que si no los van a dar a casa y los van a dar a un albergue, después no es donde los vamos a venir a meter. Seis horas después del terremoto, el comandante Daniel Ortega compareció en una cadena nacional de televisión y anunció que el país pasaría de alerta amarilla a alerta roja. Tenemos que prevenir lo que son señales, señales que nos está dando la naturaleza, señales que nos está dando Dios para que nos protejamos, para que nos protejamos. Actuar con responsabilidad tampoco se trata de sembrar el miedo, sembrar el terror, simplemente llamarnos a la responsabilidad. ¿Para qué? Para proteger a la familia. El Instituto de Estudios Territoriales, INETER, registra más de 500 movimientos de la tierra, la mayoría con epicentro en el lago de Managua y las cercanías del volcán Momotombo. Queremos recalcar que el INETER mantiene vigilancia permanente en la actividad sísmica y volcánica y estaremos informando de los cambios que ocurran en la actividad sísmica. Pero nadie ha explicado cuál es el origen exacto de los temblores, ni los riesgos que representa para Managua, una ciudad atravesada por 28 fallas sísmicas que podrían activarse en cualquier momento. En una entrevista brindada a Confidencial por el doctor Dionisio Rodríguez, director del Instituto de Geología y Geofísica de la UNAM Managua, explicó que el terremoto del jueves pudo originarse en una falla geológica todavía desconocida. Hay un alineamiento en dirección norte-sur entre el volcán Momotombo, Momotombito, hacia el sur, pasando al este de Matiare, en dirección del Océano Pacífico, lo que sugiere que hay una falla regional hasta ahora desconocida, que no la tenemos estudiada. El científico desconoce la relación de la nueva falla sísmica con la peligrosa falla Matiare, pero basa su teoría en datos de las diferentes redes sismológicas nacionales e internacionales. Lo que sugiere, por el análisis de los focos y epicentros, es que una falla que va en esa dirección y que, bueno, hasta ahora no la teníamos documentada, estudiada. Pero es posible también que tenga alguna relación con la falla Matiare. Lo que pasa es que la falla Matiare, como tal, que va en dirección noroeste-sureste, desde Matiare hasta el crucero, no manifiesta ni ciudad bien definida hasta ahora. Los geólogos nicaragüenses consideran la falla Matiare como de alta peligrosidad. De activarse podría provocar un terremoto de más de 7 grados que destruiría toda la capital. Sí, porque la falla Matiare, junto con la falla Cofradilla, la falla Tizcapa, la falla Aeropuerto, son fallas de longitud grande, larga longitud, pues, de largo alcance. Y, sobre todo, la falla Matiare y la falla Cofradilla son las más grandes que tenemos en el área de Managua, las más largas. Ahora, la falla Matiare, tenemos mucho tiempo, no tenemos un récord conocido de su simicidad. Por lo tanto, está en latencia, pues, que puede activarse en cualquier momento. Sin embargo, ahorita, esta nueva falla que nosotros inferimos, todavía no podemos determinar si tiene una relación directa. Creemos que es independiente esta falla nueva y que hay que estudiarla, pues, con geología, geofísica, sismología. Poco a poco, el país fue recobrando la normalidad. A pesar de las vacaciones de Semana Santa, el gobierno mantiene activada la alerta roja como medida preventiva. ¡Gracias!